fútbol skate y como siempre está bonito yo la verdad hernani minor en este juego no 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 criticó mucho porque no me va nada 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 bien bien el primer equipo y quiénes son el único ok vamos volvemos a sus asientos y nos colocamos con el primer equipo que va a tirar balones de acuerdo se ponen de acuerdo ya de una para tirar hernán para recoger minor que lo veo seguro después de que ya un día de estos muy bien e iniciamos vamos contando 321 tiene el apoyo por lo menos de mel ha sobrado ya casi lo arranca cerca uno realmente cree que este juego es más sencillo pero es complicado que lo diga yo que lo diga yo también que lo diga yo también me cuesta y ni qué decir de daniel martínez acuérdense que es por tiempo es que tiene que ponerle hasta el momento no llevan ni una primera dos minutos más y agarra el tiro tres meses más y ya los dos minutos más trozos lo veo con mucha dirección y lo que yo no sé ya te quiero ver tirar ahí no no me cuesta mi mejor pero son una cosa yo no sé si en la historia de ese juego para algún equipo se vea en cero no sé qué podría suceder el día de hoy en este momento a lo que estoy viendo el tiempo pasa no es por meterle presión esa es la suya esa es la suya de la nba como que no hombre nunca fue al barrio jugar vamos a empezar con las pedras en 321 vamos por eso mangos de la espera de medio lado la técnica de su única de hecho seguía así martínez está bien la fuerza aguanta el momento aguanta el momento esa la segunda es un motivador martínez eso es verdad lo que necesitas es un motivador de de hecho tres por lo menos ya no se fue cero bien martínez alonso aunque realmente serán pensadas estas canastas son unos bajas de una vez vamos no se ha podido meter en el asalado una vez que si una hecha varias bueno así ha sido siempre técnica vamos aquí tenemos una porrita entre el equipo está sacando la cara martínez otra más ahora sí otra más y ahora sí ya calentó ya la agarró y tiempo tiempo la verdad ahorita me dice cuánto fue 8 creo que 8 creo que 8 8 muy bien 8 8 totalmente confirmada la verdad mis respetos que se da cuenta la gente que no me quieres este equipo mari qué elegancia y solís vamos sol y tiene que ser más de 8 si quieren ganar esto que la presión de mano no lo moleste la santísima la santísima hay que darle más parábola y cambio corriendo corriendo mario más cambio 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 aquí todo el mundo lo celebró el equipo de suerte mari vamos mari bien mari ya casi bolas bolas para mari porfa daniel no se las deje usted bien mari concentrado buena vení concentrado bien vamos mari en sus manos está puede empatar vamos mari y una vez está dentro entró no entró bien mari casi bien bien y tiempo 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 damas caballeros lo que se ha vivido aquí ha sido único el día de hoy un récord incomparable por parte de mes y minor que bueno nunca lo habíamos vivido aquí no sabemos ni cómo responder antes de esto se quedaron en cero por primera vez obviamente tenemos un equipo ganador y que se venga para acá sí señor este es el día de menos canastas en la historia imagínese que hay días que gaba solo ha hecho lo que hicieron todos exactamente bueno rendimiento a la baja pero pero tenemos equipo ganador y el mejor del juego fue increíblemente martínez daniel martínez daniel martínez increíblemente por eso señores daniel martínez gaba las cámaras son todos de ustedes yo creo profundamente de que martínez necesita un motivador era eso lo pudimos conseguir quiero aprovechar para saludar a maría fernández solano gómez maría fernández solano gómez un abrazo hasta tu casa un saludo para jessica hernández a nuria valverde y también a sabrina mora super fiebre de conexión a toda la gente también de pueblo nuevo a la juela excelente daniel de verdad mi respeto ahora si tengo que decirlo mi respeto de verdad gran juego el que hizo el día de hoy y después del corte comercial le quedamos ya le damos la bienvenida a don pablo guzmán porque recuerden que hoy también tenemos silla inteligente que va a estar como siempre buenísima ya casi regresamos en conexión suena zfm 951 los labios de sonrisas que tal que tú te atrevas a besar la voz